Un sujeto desconocido lanzó un artefacto explosivo en el interior de la Catedral Metropolitana de Managua, provocando que la imagen de Cristo crucificado se incendiara. Minutos después, el siniestro fue controlado por los bomberos de Managua. El Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo del Arquidiócesis de Managua, calificó el hecho como un acto terrorista. El sentimiento que tenemos todos nosotros y desde el primer momento en que los padres me comunicaron, yo considero este acto un acto terrorista. De acuerdo con el máximo líder de la Iglesia Católica en Nicaragua, el hombre tuvo suficiente tiempo para planificar la explosión. Calculó todo, por dónde entrar, cómo hacerlo y luego por dónde escapar. O sea que esto verdaderamente estaba planificado. La vicepresidenta Rosario Murillo aseguró a los medios oficialistas que el origen del incendio fue por unas veladoras dejadas cerca de la imagen de Cristo. Existencia de veladoras encendidas en el entorno de la sangre de Cristo se comprobó. Son las veladoras que encienden los peligreses que buscamos siempre cómo pagar promesas a nuestros santos, en este caso a nuestra sagrada sangre de Cristo. Pero el cardenal negó la afirmación de Murillo. Aquí nuestra capilla no tiene cortina y no tiene veladora. O sea, está totalmente. O sea, que esto yo quisiera que ustedes lo manifestaran, que esto fue un acto de terrorismo. Por su parte, la Policía Nacional sigue investigando este hecho, que ha sido condenado por fieles católicos y por la sociedad civil. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.